Muy buenos días, señor presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, don Juan Luis León Blanco. Doctora Vilma Sánchez, es un gusto nuevamente que sea parte de esa promoción de la discusión en estos temas. Don Rafael y su grupo de expertos que siempre lo acompañan y que ya es tradicional en los congresos diversos que hemos hecho sobre esta materia, que los tengamos aquí presentes. Muchas gracias por acompañarnos de igual manera a los distinguidos panelistas que van a acompañarnos, también nacionales, que van a estar en la discusión y en las reflexiones durante el día de hoy. A todas y a todos ustedes, colegas y público en general, que atendieron la invitación a la reflexión que queremos hacer sobre temas de relevancia, de trascendencia, nuevos, modernos, sustitutivos de lo que es el comercio, digamos que los contratos, los actos y los negocios del comercio tradicional y cómo las nuevas formas de hacer intercambios de bienes y servicios se han venido transformando y se han venido transformando gracias a la existencia de mecanismos buenos, nuevos de la tecnología. Entonces, ahí hablamos de la Internet y así como hablamos de los beneficios del Internet, tendríamos que pensar un poco también qué papel cumple en esos nuevos intercambios, en esas nuevas figuras, en esos nuevos contratos que tenemos hoy en día, qué papel cumple la Internet y las plataformas en los actos y contratos mercantiles y particularmente, cuáles son las protecciones de los derechos que tienen quienes realizan esos contratos, no solamente quien actúa como promotor del negocio, sino también como es beneficiario del negocio, entendámoslo como el consumidor. Y eso es parte de las discusiones que nosotros queremos incorporar en las jornadas del día de hoy. Debo decir que este es el quinto congreso que sobre esta materia se hace. Durante estos cinco congresos ha sido así como un tránsito, como un camino que nos ha llevado a nuevos temas. Y cuando nosotros en la comisión, la doctora doña Vilma Sánchez nos presenta los temas, a veces al inicio le ponemos un signo de interrogación, porque hemos llevado cinco congresos de esta materia. Pero es que el derecho, y yo creo que la doctora Sánchez nos ha abierto el conocimiento a los que participamos en esto, El derecho comercial, bien lo decía el profesor Garríguez, don Rafael, que es un derecho en constante movimiento, es un derecho que tiene que irse adecuando a los procesos nuevos, es un derecho que tiene, tal vez, dentro de las ramas del derecho, es uno de los que más dinámico es. Y como dinámico que es, tiene que adecuarse a las exigencias del momento, y a las exigencias de quienes utilizamos los mecanismos del derecho comercial. En consecuencia, si hoy en día nos hablan de seguros autoexpedibles, por ejemplo, o que podemos comprar las entradas de los cines mediante un pago por internet, o que nos llenan nuestras oficinas de correos de paquetes que vienen de diferentes partes del mundo, y entonces encontramos que no hay espacio, incluso en las oficinas, producto del intercambio y las ventas por internet. Cuando vemos que tiendas tradicionales, como, bueno, algunas para no hacerles publicidad, algunas tiendas tradicionales establecidas en grandes países, cierran, porque el comercio en línea los ha ido agobiando, y más bien son las empresas que comercian en línea las que tienen gran crecimiento, decimos que tenemos que reflexionar sobre esos nuevos retos que tenemos nosotros, particularmente los que nos dedicamos al ejercicio del derecho. Bueno, en esos cinco congresos se han discutido sobre firma digital, cuando nosotros todavía estábamos medio empañales en materia de firma digital, y no se obligaba la utilización de la firma, o hablamos aquí de factura electrónica, y todavía estábamos pendientes de cuándo iba a implementarse eso, ¿verdad? No nos imaginábamos, y ya hoy a todos nos obligan, ya todos nos dicen tenemos que tener firma electrónica, y tenemos que tener factura electrónica. En fin, ha habido un recorrido permanente de temas que vamos actualizando. Lo único que no hemos actualizado es la legislación. Es la legislación, como decía el presidente del Congreso, perdón, el presidente del colegio, la legislación nuestra desde que iniciamos estos congresos ha estado el proyecto en la Asamblea Legislativa, y no hemos podido de que el proyecto avance para, tal vez en la discusión sí, pero no en la aprobación. Cuando tenemos códigos que, como el Código Comercio, que tiene que actualizarse precisamente con los nuevos actos y negocios que encontramos a nivel mundial, y este tipo de intercambio en línea, y no lo tenemos debidamente regulado. Se han dictado algunas leyes, pero necesitamos hacer normas especiales que atiendan esta materia. Bueno, yo quisiera ya para entrar en la materia de los expositores, decirles que en realidad estos cinco congresos, sí, los hemos llevado adelante del colegio y los hemos llevado adelante de la comisión, pero yo debo destacar a la doctora Vilma Sánchez. Me parece que es de las personas que, no sólo de las que más conocimiento tienen esta materia en este país, sino de las más preocupadas durante todos estos años desde que yo la conozco, porque solamente de eso me habla. Imagínense ustedes, ¿verdad? Solamente de eso me habla. De manera que a ella debo particularmente agradecerle, así como presidente al colegio, por el apoyo que siempre nos da, pero a ella por ser insistente, por ser perseverante, por abrirnos la mente a lo que está pasando en el mundo, por decirnos que tenemos retos para nuevas regulaciones y para decirle que todos nosotros tenemos que adecuarnos en espacios de reflexión como este que estamos realizando el día de hoy. Muchas gracias, bienvenidos y que sea de mucho provecho la jornada del día. Gracias.